Los invito de nuevo a viajar a Francia, a París, capital de Francia. Vamos a ir al 30 de mayo de 1850. Allí, en esa fecha, nació nuestro personaje de hoy, un tal Alphonse Penod. Era hijo de un almirante de la Armada Francesa y pasó su infancia sin mayores privaciones escuchando historias paternas e imaginando, haciendo volar su imaginación por los siete mares, como solía decirse. Él, desde muy chico, anheló seguir la carrera de su padre, pero una enfermedad inmovilizante en la cadera lo postró en una silla de ruedas y no pudo ingresar a la escuela naval. A los 20 años, sin embargo, otra pasión despertó en él. La aviación. Y allí, en su cuarto, empezó a pergeñar modelos. Se metió en el maravilloso mundo de las máquinas voladoras, en el que todo, absolutamente todo, estaba por hacer. Claro. Inventó algo que hoy nos daría risa, pero que, sin embargo, sirvió durante muchos años como modelo de experimentación. Inventó una propulsión, una especie de motor con banditas elásticas. Y sobre esa base creó un helicóptero. Un helicóptero, digamos de juguete, pero era lo que se llamaba, se llama hoy aeromodelismo y en ese momento todavía no tenía un nombre. Logró que volara, que se elevara hasta el cielo, estuviera así unos segundos y luego bajara. En tiempos donde todo el mundo estaba obsesionado con crear un aparato que volara, nuestro querido Peno empezó a descollar y llegó a ser vicepresidente de la Asociación Aeronáutica Francesa. Muy pronto demostró que no era una quimera, que una aeronave pudiera desplazarse en el aire. En las tuyerías, como yo les dije, hizo su experimento y logró que volara su planofor, un biplano con una hélice. Voló 60 metros, tampoco le pidamos tanto, pero con eso demostró que era posible. Y esa nave de aeromodelismo, por supuesto, tenía características muy similares a las que se utilizarían tiempo después. Se enfrascó aún más en sus modelos, en sus experimentos, escribió tratados. Y se debe a él gran parte de los descubrimientos que luego hicieron los genios de la aviación. Pero su gran momento llegaría en 1876, cuando diagramó, creó, dio forma a un biplano anfibio, con dos hélices, con muchísimas características, instrumentos y esquemas que, no diría hoy, pero durante mucho tiempo formaron parte de la industria aeronáutica. Era realmente un genio. Y aunque en ese momento no se lo llamaba así, él había creado el aeromodelismo. Y había sentado las bases para lo que 27 años después sería el primer vuelo con un piloto, hecho por los hermanos Wright. Aquel chico que se había malogrado en su carrera naval porque había quedado postrado en una silla de ruedas, era ahora el padre del aeromodelismo. Era uno de los mayores visionarios de la industria aeronáutica. Y había creado modelos, prototipos que podían llegar a serlo millonario. Estaba en su mejor momento. Uy, qué miedo. Tocando el cielo con su biplano anfibio, pero siempre hay un pincelazo, Maía, que te eyecta del avión en pleno vuelo cuando no lo esperás. ¿Qué le pasó? Alphonse Penaud era muy bueno inventando, pero era malísimo recaudando fondos. Así que no pudo nunca recaudar el dinero necesario para llevar a la realidad sus inventos, para potenciarlos. Eso lo hizo ingresar en una especie de depresión, pero además con otros problemas psicológicos, que de un día para otro lo hicieron dar un portazo a la asociación aeronáutica francesa. Se peleó con todos. Y cuando el último de los contactos a los que él le pidió financiamiento le dio la espalda, regresó a su casa con 30 años y se suicidó. Simbólicamente, antes, juntó todos sus modelos y los encerró en un pequeño ataúd. Oh, no, murieron con él. Dos años antes, escuchen esto, dos años antes, dos niños estadounidenses recibieron de su padre un pequeño helicóptero diseñado por Alphonse Penaud. Esos dos chicos eran los hermanos Wright, que tiempo después dijeron que se habían inspirado en ese helicóptero y en el creador de ese modelo para diseñar los aviones que luego hicieron y que uno de ellos fue el considerado el primer vuelo de la historia. Terrible, pobre. Se terminó así la historia del padre del aeromodelismo, Alphonse Penaud. Terrible, una historia triste. Triste casi desde el principio hasta el final. Sí, sí, pero bueno, te tengo que llevar volando a Colonia Seré y te tengo que preguntar si tenían, no sé, aeromodelistas, pilotos, no sé, avioncito de papel, algo. Había viento, había viento. Había viento, bueno. Pero en Seré estaba el Beto Trocero. El Beto, bien. El Beto Trocero era fabricante de barriletes. Ah. Era un pequeño, un petit Alphonse Penaud. Sí, claro. Vamos a hacer la línea. Era una especie de cacique patoruzu, eternamente vestido con unos pantalones de grafa beige claro y una de esas camisas la vi listo, no se las sacabas ni operándolo en bicicleta, pedaleando por las calles por Borienta de Seré todo el tiempo y él armaba barriletes, pero no cualquier barrilete, Gaby. Gaby lo debe saber. Los barriletes que se hacían en la época en que nosotros éramos chicuelos, eran con cañas tacuaras, hacías la cruz, después con engrudo pegabas el papel que era de diario o papel de barrilete si tenías para ir a comprar o si traían, porque en Seré no siempre estaban esos artículos. Entonces, lo hacías con eso, así que él no armaba cualquiera, sino eso. Y la cola, la cola eran retazos de tela, más larga o más corta, de acuerdo a como lo quisieras hacer ir. Con hilo choricero unía las cañas tacuaras y también con un hilo choricero todo enroscado, era para elevarlo. El que más largo tenía, obviamente, más alto llegaba y él armaba todo eso. Nosotros también con Chiculi Tapiste y Gochila y la ayuda de mi abuelo, Bercero, que era un ser que estaba siempre ahí en lo de Gochila, también queríamos hacer nuestros modelos como pequeños penodos, pero él siempre nos ponía la tapa porque los de él eran mejores y además porque tenía el monopolio de la provisión de cañas tacuaras. Ajá. Solo en Seré, nos encanta que solo haya algo en un lugar. Claro. Es lo que más nos encanta, cosa de que vos no puedas acceder. Solo había caña tacuara en la Emilia. ¿Por qué nos encanta tanto? Y porque nos encanta, tres leguas había. Entonces el tipejo se iba con la bicicleta, él ahí calzaba un chango atrás, se iba, pedaleaba, volvía y traía un montón de cañas. Y ahora él, lo que pasa es que a nosotros medio que nos boicoteaba y no nos daba cañas y demás porque él quería vender. Ajá. Claro, por eso a él le decían balanza, porque solo se movía por el peso. Balanza solo se movía por el peso y a nosotros nos quería cobrar y arrancar la cabeza por cada barrilete de eso, los armaba él en un galponcito infame de chapa que tenía atrás de la vía. Ahora, como Gaby también se debe acordar, en aquella época era como la bolita. La bolita se fue a jugar todo el año, pero allá se jugaba en abril. No me pregunte por qué. Los barriletes tenían una lógica más los barriletes porque agosto es el mes de los vientos. Entonces agosto era tremendo. Agosto vos mirabas para arriba en Cere y era un barrilete vivo. Ahora él se preparó y dice, no, yo voy a juntar caña tacuara a lo loco, me voy a aprovisionar de todo, voy a hacer atrochi mochi barriletes, junio, julio se enfrascó en ese galponcito que tenía, tengo acaparado todo, vendo esto, les arranco la cabeza a todo y me hago unos pesitos. Con esto me hago la diferencia. Él quería pegar el batacazo ese invierno. Así que se preparó y el primer día de agosto puso el stand en la plaza de Cere, ahí al lado donde está el monumento a la madre, porque está enfrente de la escuela. Así que cuando escuchó, el timbre de salida ya se estaba relamiendo, porque iban a salir los chicos y iban a venir todos como moscas a comprarle a él. Salieron los chicos, lo hicieron a un lado como durazno feo. Se fueron derechito a lo edicriado, al local, a la librería, porque habían salido sin que Beto lo supiera, los nuevos barriletes prácticamente prefabricados, los de nylon, los que traían a Batman, el increíble Hulk, el pato Donald. Era la vida, vos con eso, vos aunque fueras el chambón más grande del mundo, hacías así, lo arriete volaba, que era una cosa de loco. Así que se fueron como moscas ahí. Ay, pobre. Y a él le cortaron el chorro. Terrible. Ahora, a diferencia de Penod, Mariana, él no se iba a deprimir, porque la gente de Cere no se deprimió. No, ah, bueno, bueno. Él iba a redoblar la apuesta y aparte apenas vio eso, dice, yo le voy a dar al Batman ese y al Monstro Verde, van a ver lo que voy a hacer. Monstro Verde. Sí, yo le voy a dar, le voy a hacer algo, van a ver lo que voy a hacer. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Al Openod hizo un cajón. ¿Saben lo que es el cajón volador? No, no, creo que no he visto. Técnicamente se llama biplano. Es como un rectángulo indescriptible. Hecho de cañas tacuaras también, que con cuatro hilos vuela recto, como un barrilete, pero mucho más pesado, con más fuerza, y vuela. Se le llamaba cajón, allá muchos hacían eso. Él armó eso porque se enfrascó de nuevo en su galponcito, desarmó todos los barriletes y dijo, toda esta materia prima la voy a utilizar. E hizo cajones y los empezó a promocionar por el pueblo con la bicicleta. Lo remontaba y con la bicicleta, tu, 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 y volaba eso. Ahora, claro, los chicos igual lo seguían haciendo a un lado como un drano feo porque estaban enloquecidos con el pato Donald, con Batman. Eso era la vida. Imagínense lo que era. No podía competir, las colas eran coloridas, él tenía colas de bolsa de arpillera. No era lo mismo. Dice, está bien, igual no me voy a deprimir. Dice, voy a hacer, a la noche, les voy a hacer el cajón que ilumine todo. Lo voy a hacer volar y ahí me van a empezar a comprar a mí. Bien. Dicho y hecho. Agarró y así como Alfonso Penó probaba sus inventos en las tuyerías. No, mirá. Más o menos. Él lo iba a probar en la vía de Ceré. Algo muy parecido, lo estamos viendo ahora en la imagen. Sí. Así que él arrancó con su bicicleta, su cajón informe, le metió una linterna prendida dentro. Tipo a la tardecita arrancó. Y de un lado para otro, de un lado para otro. Y eso era un festival. Porque la gente ya estaba enloquecida. Todo el pueblo estaba amontonado ahí viendo eso, que era una maravilla ver volar eso con luces. Era deslumbrante. Así que el tipo ya tenía a todos acá parados y ya empezaba más o menos a decir cuánto costaba y mientras pasaba, pasaba, pasaba. Pero claro, justo en un momento se le engancha el cajón en la señal. En Ceré no hay barrera, hay señal. La señal baja y sube y que el jefe de estación... Baja la barrera. Claro, pasa el tren. Porque justo a la hora que venía el tren, el tren que iba de Buenos Aires a Pico, tarda 10 horas. Imagínense la gente cuando llega a Ceré, son 8 horas, 2 le quedan para llegar a Pico. La gente ya quiere llegar corriendo prácticamente a Pico, lo desesperada que está. Se trabó el cajón ahí y no podían hacerla mover a la señal. Así que el maquinista dice, no, yo no puedo pasar. Se quedó del paso nivel para el otro lado parado con toda la gente arriba. Calor. Era un desastre la gente enloquecida. Y para esto balanza, medio que se quería trepar como si fuera un palo enjabonado para sacar y destrabar el engendro que estaba ahí. No podía, no podía, no podía. Hasta que tanto que aguantó la gente. Porque ustedes piensan el calor y la desesperación de un tren parado ahí. Que ya iba casi a paso de hombre. Los más loquimbos del tren se bajaron y lo empezaron a agarrar a palos. Lo empezaron a linchar. Casi no lo dejaron ni subir arriba, ni empezaron a pegar, a pegar, a pegar. Hasta que tuvo la suerte o la mala suerte, Beto, de que justo había un milico. Porque cuando viene el tren, enceré está el milico para controlar todo. O hacer que controla. Lo salvó de que lo lincharan. Hacer que controla. Porque se hizo el que lo llevaba preso. Pero le cortó el chorro para siempre. Nunca más vas a poder vender ni un barrilete, ni un cajón, ni media caña tacuara. Te cortó el chorro. Así fue. Terminó. Tuvo que simular una noche presa. El guarda, la gente desesperada. Fue comentario en todos lados. Creo que hasta salió un pequeño artículo en el periódico de América. Que había sido un desastre el tren como se había demorado enceré. Culpa del Alfonso Penón. Pero eso, aunque a ustedes les parezca mentira. No fue lo peor. ¿No? Lo peor para él fue que a partir de ese momento ya no le dijeron más ni Beto ni Balanza. ¿Qué le pusieron? Le pusieron manguera pisada. ¿Por qué? Porque le cortaron el chorro. Ah, ¿sabes? Claro. Ahí se me estaba por ocurrir. Sí, sí, sí. Porque yo estuve regando. Y se me hizo un rulo con la... Se hace un rulo y se corta el chorro. Hoy me anoté el balanza. ¿No? ¿Por qué? Se mueve por el peso. Solo se mueve por el peso. Perfecto. Me encantó. Lo sumé al glosario. Gracias, Condor.